Muy buenas gente, aquí con un nuevo vídeo de las diferencias entre las versiones de videojuegos. Hablando de Net4Speed, Most Wanted. Con lo cual empecemos. Net4Speed Most Wanted, es un reboot del juego del mismo nombre del año 2005. Aunque con algunos cambios, en la historia y el contenido, ya que como la mayoría de los reboots de algo en general, se pierde mucho contenido respecto al producto original, y esta no es la excepción. Aunque bueno se añadieron mejoras en las físicas de los coches, haciéndolo muy similar a un juego de la serie Burnout. Este videojuego salió en varias plataformas, con lo cual vayamos con la versión original para PC. La versión de PC es la original. Esta versión funciona a 4K nativos y 60 FPS. Esta versión tiene mejor calidad gráfica y mejores efectos gráficos que las versiones de consolas. Además de mayor cantidad de partículas en pantalla, y claro soporte para mods de todo tipo. En contenido esta versión incluye muchos DLCs, con mucho contenido extra que no tiene el juego original. Con lo cual debemos pagar más para tener todo el contenido de esta versión. Ya dicho todo esto, pasemos con la versión para Xbox 360. La versión de Xbox 360 está basada en la de PC. Esta versión funciona a 704p, y 30 FPS muy estables en el gameplay, y 20 FPS durante las cinemáticas. Pues el juego está capado a 20 FPS en las cinemáticas, mientras que en el gameplay mantiene los 30 FPS de forma muy estable, teniendo algunas bajadas de 28 FPS. Esta versión tiene una peor iluminación, peores texturas y menor distancia de dibujado que la versión para PC. Además de claro peor rendimiento. Además en esta versión también tenemos los DLCs de la versión para PC. Fuera de esto no hay más cambios, con lo cual pasemos con la versión para PS3. La versión de PS3 está basada en la de PC. Esta versión funciona a 704p, y 30 FPS. Aunque tenemos bajadas de hasta 20 FPS durante las cinemáticas, estando entre los 20 a los 22 FPS. Pues a diferencia de la versión para Xbox 360, esta versión no está capada durante las cinemáticas. Aparte de que tenemos cambios gráficos respecto a Xbox 360, pues en PS3 tenemos peores sombras que en Xbox 360 y peores texturas, aparte de un rendimiento ligeramente inferior que en Xbox 360 donde puede bajar un poco más seguido a 28 FPS durante el gameplay. Aunque bueno esta versión tiene mejor uso del bloom y también mejor iluminación en algunos puntos respecto a Xbox 360. Y claro, esta versión tiene DLCs. Y dicho ya todo esto, pasemos con la versión para PS Vita. La versión de PS Vita está basada en la de PC. Esta versión funciona a 640x368px y 30 FPS. En el caso de las PS Vita portátiles la resolución se reescala a la de la pantalla de la consola. Aparte de que en el rendimiento esta versión es bastante estable en los 30 FPS, teniendo algunas bajadas de hasta 26 FPS, pero manteniendo muy bien los 30 FPS. Aparte de que algunas cinemáticas no son en tiempo real, son pregrabadas. Y claro la calidad gráfica se ha reducido bastante, teniendo una peor calidad en las texturas, se eliminaron muchos efectos gráficos, tenemos peores sombras, menos partículas, no hay iluminación dinámica de alta calidad ni tampoco reflejos, y también se redujo enormemente la cantidad de efectos gráficos en pantalla. Y la cantidad de texturas a cargar tanto en los autos como en el mapeado, y además se ha reducido la distancia de dibujado para que funcione estable en esta consola. Y de hecho luce espectacular pese a la increíblemente baja potencia de la portátil de Sony frente a consolas de séptima generación. Con lo cual dejemos esta versión y pasemos con la versión para Wii U. La versión de Wii U, está basada en la de PC. Esta versión funciona a 720p, y a 30 FPS. Esta versión tiene mejor calidad gráfica que las otras versiones de consolas, y aparte de mejor rendimiento, pues funciona a unos muy estables 30 FPS, aunque en las cinemáticas llega a ser ligeramente más estable que la versión para PS3, pues va entre los 24 a los 26 FPS en las cinemáticas. Aparte de que esta versión tiene bastantes más partículas en pantalla, mayor distancia de dibujado, mejor paleta de colores, y un uso de las sombras dinámicas, y la iluminación dinámica y la calidad de las texturas a un nivel muy cercano de la versión para PC. Además en la jugabilidad es mucho mejor esta versión, en especial al jugar en modo multijugador local, gracias a las posibilidades que nos brinda el gamepad de la consola, podemos por ejemplo jugar en un modo persecución, donde quien use el gamepad envía a la policía, mientras que el otro usa un mando más tradicional, e intenta escapar de la policía jugando en la televisión. Además de que podemos hacer más con el gamepad de la consola, pues podemos intercambiar entre el día y la noche de una sola vez. Y también podemos jugar en el modo Off TV, donde la resolución es de 480p. Y bueno ya de aquí no hay más cambios, con lo cual pasemos con la versión móvil. La versión móvil está basada en la de PC. Esta versión funciona a 1080p nativos y 60 FPS. Esta versión usa un motor gráfico distinto al de las otras versiones, el cual es inferior en calidad, además de que el juego es muy diferente, siendo aún más arcade y quitando mucho contenido de las versiones para consolas y PC. Pues en esta versión, de la poca historia que teníamos ya no tenemos nada, no hay ningún tipo de historia en esta versión, tampoco tenemos ningún modo libre, y a la vez menos modos de juego. Además de que los choques han perdido espectacularidad. Y bueno fuera de todo esto no hay más cambios, con lo cual pasemos con la versión para Java. La versión para Java está basada en la de PC. Esta versión funciona a 240x320 píxeles, y a 60 FPS. Esta versión usa un motor gráfico totalmente distinto, e incluso inferior al de la versión para móviles. Esta versión tiene menos modos de juego que la versión móvil, y además es igual de arcade que la versión móvil, pues no tenemos ningún clase de historia en el juego. Aparte de que hay unos cambios en el sonido, pues además de ser de menor calidad que en las otras versiones, debemos ir al menú y elegir entre que solo esté la música, o que solo estén los efectos de sonido, debido a limitaciones en la programación del juego, no fue posible implementar ambas cosas al mismo tiempo. Y bueno gente hasta aquí dejo este video. No olviden dar like, comentar y compartir este video. Nos vemos gente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.